Ingresa la banda militar y tuzangó del regimiento de artillería 1, brigadier general Tomás de Idiarte, su director el mayor Sergio Mastandrea. La presentación estará complementada por las baterías hipomóviles de los artilleros de Idiarte, unidad decana de la artillería argentina. Esta banda se desempeña como elemento de ceremonial del señor ministro de defensa de la nación. En los últimos años ha visitado Uruguay y Chile. Es una de las bandas militares históricas argentinas. Aquí están los artilleros de Idiarte. Ingresa la batería hipomóvil a cargo del teniente primero, Luis Brito. ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicos! ¡Que no descaiga eh! Las banderas saludando. Los papás aplaudiendo... ¡Vamos! ¡Que no descaiga! ¡Aquí van a llegar! ¡Gracias! ¡Aquí van a llegar! ¡Aquí van a llegar! ¡Aquí van a llegar! ¡Aquí van a llegar! ¡Gracias! ¡Gracias! Ingresa el jefe de la batería Hipomóvil Del Regimiento de Artillería 1 Brigadier General Tomás de Idiarte Escolta del señor Ministro de Defensa Soy Artillero del 1 Brigadier General Tomás de Idiarte El que a la patria defiende con valor Fiel heredero de aquel o más guerrero Que no encarnó el atano nos legó Cuando el fiel del obús estoy presto A rechazar al más fiel invasor Siento las voces que repiten El Artillero del 1 Brigadier General Tomás de Idiarte ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Aplaudamos fuerte a esos percherones de tiro que se llevan los cañones, que hicieron la independencia argentina. Y a los queridos artilleros de Idiarte. Con su asiento de paz en Campo de Mayo. La unidad de Cana, de la Artillería Argentina. ¡Bravo! Los chicos, las banderas arriba. Saludamos a los artilleros. Y nos preparamos para el final de fiesta. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!